Hoy son tres, muy pronto serán cinco y en un futuro cercano superarán las 20. El mercado de la telefonía móvil está a puertas de una gran revolución con la entrada de los operadores móviles virtuales. Hasta el momento 24 firmas han pedido autorización a la subtel para empezar a operar. Y eso va a generar una competencia con mucha más variedad de servicios hacia los clientes. Aumenta la cantidad de oportunidades, planes distintos, precios diferentes. Yo creo que el beneficio a los clientes es evidente. Virgin Mobile, Netline y Falabella entrarán este año al mercado. GTD ampliaría la cobertura que inició en octubre con Telefónica del Sur. Los OMB no poseen una red propia de radio, por lo que deben arrendar dicho espectro a otras empresas telefónicas. Para ser rentable el negocio, el atractivo es compartir, es compartir la red. Sobre todo los operadores que puedan tener capacidad ociosa. La manera del operador móvil virtual es que le permita hacer uso de esa capacidad ociosa y por lo tanto rentabilizan la inversión. En la subtel estiman que los precios podrían bajar hasta un 20%. La duda es por qué una empresa que arrienda la red cobraría menos que la dueña de ella. El mercado está en precios que van de 10 a 15 pesos al minuto para grandes clientes a 150 o 200 para el cliente de pago. La oferta de facilidades que tienen que hacer las compañías preestablecidas a estos nuevos actores que van a entrar al mercado tiene que ser como una condición no discriminatoria. Es decir, se deberían acercar a los precios mínimos. Por el momento Falabella es la única empresa del retail que ha mostrado interés, aunque los expertos creen que firmas similares seguirán su ejemplo. Está en contacto directo con los consumidores y específicamente con los consumidores más modestos que son aquellos que utilizan las tarjetas de prepago. El 75% de la población chilena y pagan un precio muy alto por el minuto. Y en tercer lugar porque tienen la base de datos. Los operadores móviles virtuales representan cerca del 7% del mercado mundial de telefonía celular. Habrá que ver cómo se reparte la torta de estos servicios en Chile en una industria con ingresos anuales de unos 3.800 millones de dólares. Nicolás Yorzún, CNN Chile.